Es una casualidad. Va a ser eso. Yo creo que sí, no tiene razón de ser yo. Sí que he mirado cuando ha dicho Carlos la fecha en la cual esta mujer se la puso de directora del Africa Center. Casualmente fueron dos meses justo después de que su marido fuese presidente del gobierno. Es una casualidad, vamos a pensar, por si no es. Pero es que luego veo que la dicen dirección de máster universitarios y dirección de la Cáceres de Renato Complutense, que es Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 en Naciones Unidas. ¿Qué cosas? Sin ningún título universitario. En algún currículum suyo para determinadas actuaciones había parecido que es licenciada en marketing y que tiene dos másters, pero nadie ha podido conformar la veracidad de que eso sea cierto. Claro, por eso digo que lo dice, da igual. Aquí dice que dice, pero cuando comprueban tantísimas las cosas para cualquier persona o para cualquier cargo, para ocupar un puesto, ya sea privado o público, y esta mujer da igual por ser mujer de quien es, Para dirigir una cátedra universitaria, se supone que lo mínimo que hay que tener es un título universitario. Claro, por eso digo, que sería lo mínimo, Javier. Y vemos, sin embargo, que da igual. O sea, que es indiferente. A usted, a Cristiano o a Pedro Luis nos pueden pedir, exigir lo que quieran. Y sin embargo, para ese puesto tan limitado, tan delicado y tan exclusivo, no se le pide nada. Pues yo no lo entiendo. Es decir, cuando pedimos controles, ¿a esta mujer la han controlado alguien? ¿Alguien ha hecho un control sobre esta mujer y pedimos controles para todo? Sobre todo si es de la derecha. Pues bueno, yo siempre digo, Javier, que me encabrona con perdón, porque cuando los que pensamos diferentes o nos salimos del talibanismo del pensamiento único y pensamos diferentes, evidentemente, pues que tenemos sentido común y aplicamos ese sentido común y pedimos para todos el mismo rasero. Pero que los suyos nos entienden con estas cosas. Es decir, no hay nadie más preparado en el Partido Socialista de Obrero Español que esta mujer para ocupar estos puestos. No hay nadie en la Complutense que...